Más hacia el frente, hacia las cámaras. Tu balance, primero tu balance del día. Bueno, no empecé bien, no empecé como quise, hice un bogey empezando, pero estaba difícil, no había mucho viento y... el objetivo era, mi objetivo era terminar bajo par, iba uno sobre par en el nueve y fue fundamental el verde ese porque pasé los primeros nueve ochos en par y me pude acomodar a la vuelta. ¿Preguntas? ¿Por dónde pasó el momento por ahí más importante de tu vuelta? ¿Por ese verde o quizás poder bajar los dos por cinco del regreso que son siempre importantes bajarlos? Yo creo que fue importante el verde el nueve porque no venía metiendo mucho y tenía un pat medio difícil, cortito, pero en bajada y con caída a la derecha y meter eso yo creo que me dio confianza para los últimos nueve. Ayer demostraste que jugar con el pato, digamos, ya no te presiona tanto quizás como cuando eras chico, ahora ya tenés unos añitos de experiencia, has ganado dos veces, tornó importante. ¿Cómo te paras en el TIDEL 1 con el pato? Bueno, jugar con el pato siempre es muy lindo, es mi ídolo. Si me decís cuál es tu ídolo hoy, el hijo del pato, siempre, siempre lo digo. Como persona también siempre me llevé bien y jugar con él va a ser una motivación, fue una motivación jugar con él los dos primeros días. Así que bueno, mañana tratar de jugar y hacer lo mejor posible. He visto que está tu hermano y tus viejos seguramente, tu familia entera, te sigue toda la vida, te he venido a acompañar, seguramente has estado en contacto con ellos, ¿qué te dicen? Sí, bueno, siempre me acompañaban pero ahora no viven acá. Vino mi hermano que no lo vi hace mucho. Ah, pará. ¿Me hace motivar? No, no, te pregunto. Bueno, dale, dale. ¿Dónde estamos? Que está bueno que esté tu hermano en Córdoba. Sí, sí, está muy bueno. No lo veía hace un año y bueno, lo vi ahora, muchas ganas de verlo. Nada, va a cenar esta noche y mañana va a dar la vuelta con él. Ojalá. Él se la va a dedicar a él a la vuelta. Para mañana, ¿qué plan de juego? ¿Qué expectativas? Va a jugar un poco distinto la cancha seguramente, se secó un poco y los greeners quizás estén más rápido, las posiciones de bandera sean más complicadas, ¿qué plan elaboran? Sí, hoy se veía, se vio un poco más eso, estaba un poco más seco, los greeners no recibían tanto, en algunos, en algunos sí, pero nada, tratar de jugar lo mejor posible, estoy pegando bien, ganarle a la cancha sería el objetivo y bueno, esperar porque está el pato ahí, el pato es acá encima en Villallende que se crió acá, la conoce bien a la cancha y bueno, no hace falta decir quién es, pero bueno, mi objetivo será bajar el par y cumplir mi objetivo me haría bien. ¿Fue un sueño alguna vez de salir el último grupo con el pato en la abierta del centro? Sí, sí, la verdad que de Argentina, bueno, obviamente la abierta de la república sería muy lindo ganarlo, pero siempre estuvo a la par en mis objetivos, sus sueños de ganar el abierta del centro y bueno, obviamente estando con el pato en el último grupo, muy lindo. Gracias, Tommy. Que lo disfrutes.